Con motivo del 40 aniversario de la Constitución, las Cortes Generales y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales han coeditado la publicación Las Cortes de León, cuna del parlamentarismo. En un acto celebrado en el Congreso de los Diputados, se ha homenajeado este testimonio documental de 1188. Juan Vicente Herrera ha acompañado a la presidenta de las Cortes y a las autoridades leonesas y ha aprovechado para expresar su admiración por esta tierra. Una de las cosas que yo me voy a llevar de este tramo apasionante de mi vida política y de mi vida personal es haber tenido la oportunidad tantas cientos de veces de haber compartido con vosotros, de haber pisado León, de haber conocido León, de haber hecho en León algunos de mis amigos ya para toda la vida y de haber conocido la realidad, la realidad de una cultura singular, de una historia singular, de una trayectoria singular, de un carácter particular, singular, magnífico y generoso como es el de las leonesas y el de los leoneses. El acto, que ha comenzado con una recepción oficial, ha congregado a 300 integrantes de la Asociación de Pendones del Reino de León. Juntos han desfilado ante el Congreso de los Diputados. Este homenaje ha terminado con la lectura de las 13 decretas por autoridades y representantes de la cultura y el de Porteliones.